Sean bienvenidos a las historias de Lilith Hola a todos, este es el capítulo número 7 de el libro naranja de las hadas Vamos a continuar con otro cuento fantástico de esta recopilación de cuentos de Andrew Lang Comencemos Hace mucho tiempo había un rey y una reina que gobernaban las islas del oeste y tenían un hijo a quien amaban entrañablemente El niño creció alto, fuerte y guapo y podía correr, disparar, nadar y bucear mejor que cualquier muchacho de su edad en el país Además, sabía navegar y cantar canciones con el arpa y durante las noches de invierno, cuando todos se reunían alrededor de un gran fuego en el salón forjando sus arcos o hilando tela, Young Diretch les relataba las hazañas de sus padres Así pasó el tiempo y el muchacho era casi un hombre lo que en esos días se consideraba un hombre cuando su madre, la reina, murió Hubo un gran duelo en todas las islas y el joven y su padre también la lloraron amargamente Pero antes de que llegara el año nuevo, el rey se había casado con otra mujer y parecía haber olvidado a su anterior esposa Solo Ian la recordaba Una mañana, cuando las hojas se habían puesto amarillas en los árboles del valle Ian se colgó el arco al hombro y llenando su aljaba con flechas fue a la colina en busca de piezas de caza No había un pájaro a la vista hasta que al fin apareció un halcón azul que voló cerca de él y alzando su arco le apuntó Tenía el ojo fijo y la mano firme pero el vuelo del halcón era veloz y solo alcanzó una pluma de su ala Como el sol ya se ocultaba en el mar puso la pluma en su saco de caza y emprendió el regreso ¿Me has traído muchas piezas hoy? preguntó su madrastra cuando entró en el salón Nada, excepto esto respondió entregándole la pluma del halcón azul que ella sostuvo por la punta y miró en silencio Entonces se volvió a Jan y le dijo La pongo sobre ti a modo de conjuros y hechizos y mientras dure el año que siempre tengas frío y te sientas mojado y sucio que tus zapatos tengan siempre charcos hasta que no me traigas el halcón azul en el que creció esta pluma Si son hechizos los que me estás lanzando yo también puedo lanzarlos respondió Jan Direch Por lo tanto estarás con un pie en la casa grande y otro en el castillo hasta que regrese y que tu cara permanezca vuelta hacia el viento por donde quiera que sople Entonces se marchó a buscar al ave como su madrastra le pidió y al volver hacia su casa desde la colina vio a la reina parada con un pie en la casa grande y el otro en el castillo su rostro vuelto hacia donde soplaba cualquier tempestad Así viajó a través de colinas y ríos hasta que llegó a una gran llanura pero nunca vio aunque fuera brevemente al halcón Cada vez estaba más oscuro por lo que los pájaros pequeños buscaban sus nidos y cuando finalmente Jan Direch ya no podía ver nada se recostó debajo de unos arbustos y se durmió En su sueño una nariz suave lo tocó un cuerpo tibio se acurrucó junto a él y una voz baja le susurró La fortuna está en tu contra Jan Direch Solo tengo el carrillo y la pezuña de una oveja para darte y con esto debes conformarte En eso Jan Direch se despertó y vio a Gil Mertim el zorro Entre ambos encendieron un fuego y comieron su cena Entonces Gil Mertim el zorro le indicó a Jan Direch que se recostara como antes y durmiera hasta la mañana En la mañana cuando despertó Gil Mertim dijo El halcón que buscas está bajo la custodia del gigante de las cinco cabezas los cinco cuellos y las cinco jorobas Te mostraré el camino a su casa y te aconsejo que hagas lo que él te ordene rápido y con gusto pero sobre todo que trates a sus pájaros con bondad Si así lo haces es posible que te deje alimentar y cuidar del halcón Cuando esto ocurra espera hasta que el gigante esté fuera de su casa Entonces cubre al halcón con un paño y llévalo contigo Solo cuida que ninguna de sus plumas toque cualquier cosa dentro de la casa o una maldición caerá sobre ti Te agradezco el consejo dijo Yandy Rich Tendré cuidado de seguirlo Entonces tomó el camino a la casa del gigante ¿Quién es? exclamó el gigante cuando tocaron con fuerza a la puerta de su casa Alguien que busca trabajo como sirviente respondió Yandy Rich ¿Y qué puedes hacer? volvió a preguntar el gigante Puedo alimentar a las aves y cuidar de los cerdos Puedo alimentar y ordeñar una vaca y también cabras y ovejas si tienes cualquiera de estos animales respondió Yandy Rich Entonces entra pues tengo gran necesidad de un sirviente así dijo el gigante De modo que Yandy Rich entró a la casa y atendió tan bien y con tanto cuidado a todas las aves y bestias que el gigante estaba más satisfecho de lo que nunca había estado y finalmente pensó que podría incluso confiarle al halcón para que lo alimentara El corazón de Yandy se alegró y cuidó al halcón azul hasta que sus plumas relucieron como el cielo y el gigante estaba tan complacido que un día le dijo Por mucho tiempo mis hermanos del otro lado de la montaña me han rogado que vaya a visitarlos pero nunca había podido ir por temor a dejar a mi halcón Creo que ahora puedo dejarlo un día contigo y estaré de regreso antes de que caiga la noche A la mañana siguiente apenas el gigante estuvo fuera de su vista Yandy Rich tomó al halcón y cubriendo su cabeza con un paño corrió a la puerta con él pero los rayos del sol atravesaron el grosor del paño y al cruzar el dintel de la puerta el halcón dio un salto de modo que la punta de una de sus plumas tocó el dintel el cual lanzó un grito y trajo al gigante de regreso en tres zancadas Yandy Rich tembló cuando lo vio pero el gigante solo dijo Si deseas mi halcón primero deberás traerme la espada blanca de luz que se encuentra en la casa de las mujeres grandes de Durath ¿Y dónde viven? preguntó Yan pero el gigante contestó Ah eso deberás descubrirlo tú Yan no se atrevió a decir nada más y se apresuró hacia la tierra yerba allí tal como lo esperaba se encontró con su amigo Gil Mertín el zorro quien le indicó que se comiera su cena y se acostara a dormir cuando despertó a la mañana siguiente el zorro le dijo Vayamos a la orilla del mar y a la orilla del mar se dirigieron cuando llegaron a la costa y contemplaron el mar que se extendía ante ellos y la isla de Durath en medio del mismo a Yan se le fue el alma a los pies y volviéndose a Gil Mertín le preguntó por qué lo había traído hasta aquí pues el gigante sabía bien cuando lo envió que sin una embarcación nunca encontraría a las mujeres grandes no te desanimes respondió el zorro es muy fácil me convertiré en una embarcación y tú irás a bordo de mí y te llevaré a través del mar hasta las siete mujeres grandes de Durath diles que eres hábil en sacar brillo a la plata y al oro y a la postre te tomarán como su sirviente y si te esmeras en complacerlas te darán la espada blanca de luz para que la dejes brillante y reluciente pero cuando intentes robarla ten cuidado de que la funda no toque nada dentro de la casa o la mala fortuna caerá sobre ti así que Jan de Rich hizo todas las cosas que el zorro le indicó y las siete mujeres grandes de Durath lo tomaron como su sirviente durante seis semanas trabajó tan duro que sus siete señoras se dijeron entre sí nunca habíamos tenido un sirviente tan hábil para dejar todo reluciente y brillante démosle la espada blanca de luz para que la apula como todo lo demás entonces sacaron la espada blanca de luz del armario de hierro donde estaba colgada y le pidieron que la frotara hasta que pudiera ver su rostro en la hoja lustrosa y así lo hizo pero un día cuando las siete mujeres grandes estaban ausentes se le metió en la cabeza que había llegado al momento de llevarse la espada y colocándola en su funda se la colgó al hombro pero justo al pasar por la puerta la punta de la funda la tocó y ésta dio un fuerte grito las mujeres grandes lo escucharon y regresaron corriendo le quitaron la espada y le dijeron si lo que quieres es nuestra espada primero debes traernos el potro vallo del rey de Erin humillado y avergonzado y Andy Rich abandonó la casa y se sentó a la orilla del mar y pronto Gil Mertín el zorro vino a él veo con claridad que no has prestado atención a mis palabras y Andy Rich dijo el zorro pero primero come y con todo te ayudaré una vez más con estas palabras el alma le volvió a Andy Rich quien reunió algunas varas hizo un fuego y comió con Gil Mertín el zorro y durmió sobre la arena al amanecer de la mañana siguiente Gil Mertín dijo a Andy Rich me convertiré en un barco y te llevaré a través de los mares hasta Erin a la tierra donde habita el rey tú te ofrecerás a trabajar en su establo y atender a sus caballos hasta que estén tan complacidos que te encargará que limpies y cepilles al potro vallo pero cuando te escapes con él cuida que nada excepto las pezuñas toque cosa alguna dentro de las puertas del palacio o te perseguirá la mala suerte después de haber aconsejado así a Andy Rich el zorro se transformó en una embarcación y zarparon hacia Erin el rey de ese país dejó en manos de Andy Rich el cuidado de sus caballos y nunca antes su pelaje había brillado tanto o su trote había sido más rápido el rey estaba tan complacido que después de transcurrido un mes mandó llamar a Jan y le dijo tú me has servido fielmente y ahora te confiaré lo más preciado que hay en mi reino dicho esto llevó a Andy Rich al establo donde estaba el potro vallo Jan lo restregó y alimentó y galopó tanto por todo el reino hasta que el potro pudo dejar atrás un viento y alcanzar el otro que iba adelante voy a ir a cacería de cacería dijo el rey una mañana mientras observaba a Jan atender al potro vallo en su establo los ciervos han bajado de la colina y es hora de darles casa entonces se marchó cuando lo perdió de vista Andy Rich condujo al potro vallo fuera del establo y saltó sobre su lomo pero al pasar por la puerta que se encontraba entre el palacio y el mundo exterior el potro rozó el poste con su cola y este dio un fuerte grito en un instante el rey regresó corriendo y sujetó la brilla del potro si quieres mi potro vallo primero debes traerme a la hija del rey de los francos con pasos lentos y Andy Rich bajó hasta la orilla del mar donde lo guardaba Gil Mertín el zorro veo claramente que no has hecho lo que te dije ni lo harás nunca dijo Gil Mertín el zorro pero te ayudaré nuevamente y por tercera vez me convertiré en un barco y navegaremos a Francia y hacia Francia navegaron y como él era el barco el Gil Mertín iba por donde quería y se fue a meter a la grieta de una roca elevada entonces le ordenó a Andy Rich que fuera al palacio del rey y le dijera que había naufragado que su barco estaba atorado en una roca y que nadie se había salvado excepto él y Andy Rich escuchó atentamente las palabras del zorro y contó una historia tan triste que el rey la reina y su hija la princesa se acercaron a oírla después de oírla no deseaban otra cosa que ir a la playa y visitar la nave que ya estaba flotando pues había subido con la marea estaba dañada y maltratada como si hubiera pasado por muchos peligros pero una música dulce y maravillosa emanaba de ella traigan un bote exclamó la princesa quiero ir y ver por mí misma el arpa de la que emana esa música trajeron el bote y entonces Andy Rich se subió para remar hasta el costado de la nave remó al otro extremo del barco para que nadie pudiera verlo y cuando ayudó a la princesa a subir al bordo a bordo le dio un empujón al bote para que ella no pudiera volver a él la música sonaba cada vez más dulce aunque ellos no podían ver de dónde venía y buscaron de un lado a otro de la embarcación cuando por fin llegaron a la cubierta y miraron a su alrededor no se veía tierra por ninguna parte ni otra cosa que no fueran las aguas torrentosas la princesa guardó silencio y su rostro se volvió sombrío por fin dijo me has jugado una mala pasada qué es lo que me has hecho y a dónde nos dirigimos una reina es lo que serás respondió Yandy Ridge pues el rey de Erin me ha enviado por ti y en recompensa me dará su potro vallo para que se lo lleve a las siete mujeres grandes de Durath a cambio de la espada blanca de luz esta deberé llevarla al gigante de las cinco cabezas cinco cuellos y cinco jorobas y en su lugar él me otorgará el halcón azul que le he prometido a mi madrastra para que me libere del hechizo que ha lanzado sobre mí preferirías ser tu esposa respondió la princesa poco tiempo después el barco llegó a un puerto en la costa de Erin y ahí echó anclas Gil Mertín el zorro le indicó a Yandy Ridge que le dijera a la princesa que debía esperar todavía un rato en una cueva entre las rocas porque ellos tenían asuntos en tierra y regresarían más tarde por ella entonces tomaron un bote y remaron hasta unas rocas donde al tocar tierra Gil Mertín se convirtió en una mujer hermosa que con una sonrisa le dijo a Yandy Ridge le daré al rey una buena esposa así pues el rey de Erin había estado cazando en la colina y cuando vio un barco extraño navegando hacia el puerto supuso que podría ser Yandy Ridge por lo que abandonó su cacería y corrió colina abajo hasta el establo sacó de prisa al potro vallo de su pesebre y puso la silla dorada sobre su lomo y la brida de plata en su cabeza y con la brida del potro en la mano corrió a encontrarse con la princesa te he traído a la hija del rey de Francia dijo Yandy Ridge el rey de Erin miró a la doncella y se sintió muy complacido sin saber que era Hilmertín el zorro se inclinó ante ella y le rogó que le hiciera el honor de entrar en el palacio al entrar Hilmertín volvió a mirar a Yandy Ridge y se rió en el gran salón el rey se detuvo y señaló un baúl de hierro que estaba en un rincón en ese baúl está la corona que te ha esperado durante muchos años dijo por fin has venido por ella y se agachó para abrir el baúl en un instante Hilmertín el zorro saltó sobre su espalda y le dio tal mordisco que cayó inconsciente rápidamente el zorro retomó su propia forma y salió a galope hacia la orilla del mar donde le aguardaban Yandy Ridge la princesa y el potro vallo me convertiré en barco exclamó Hilmertín y ustedes irán a bordo así lo hizo Yandy Ridge subió al potro vallo al barco y la princesa los siguió y zarparon hacia Durad el viento soplaba detrás de ellos y muy pronto tuvieron delante las rocas de Durad entonces habló Hilmertín al zorro deja que el potro vallo y la hija del rey se escondan en estas rocas yo me convertiré en el potro e iré contigo a la casa de las siete mujeres grandes el corazón de las mujeres grandes se llenó de alegría cuando vieron el potro vallo conducido a su puerta por Yandy Ridge la más joven de ellas trajo la espada blanca de luz y la puso en las manos de Yandy Ridge que quitó la silla de oro y la brida de plata y bajó por la colina con la espada hasta el lugar donde le aguardaban la princesa y el potro verdadero tenemos al fin el paseo anhelado exclamaron las siete mujeres grandes ensillaron y embridaron al potro y la mayor montó sobre la silla entonces la segunda la segunda hermana se posó atrás de la mayor y la tercera atrás de la segunda y así sucesivamente las siete cuando todas estuvieron sentadas la mayor golpeó el costado del potro con la fusta y el potro arrancó de un salto voló sobre los páramos y alrededores de las montañas y las mujeres grandes seguían aferradas a su montura y resoplaban de placer por fin el potro dio un gran salto en el aire y descendió en la cima de Monath la colina alta donde se encuentra el risco el potro descansó sus patas delanteras levantó sus patas traseras y las siete mujeres grandes cayeron y murieron al llegar al fondo del risco el potro rió y se convirtió en un zorro otra vez luego salió a galope hacia la orilla del mar donde le aguardaban Yandy Ridge y la princesa el potro verdadero y la espada blanca de luz me convertiré en un barco dijo Gil Mertín el zorro y te llevaré a ti a la princesa el potro vallo y la espada blanca de luz de regreso a tierra cuando llegaron a la orilla Gil Mertín el zorro tomó de nuevo su propia forma y habló con Yandy Ridge de esta manera deja que la princesa la espada blanca de luz y el potro vallo permanezcan entre las rocas tomaré la forma de la espada blanca de luz y me llevarás con el gigante quien te dará a cambio el halcón azul Yandy Ridge hizo lo que el zorro le indicó y partió hacia el castillo el gigante desde ahí el gigante vio el resplandor de la espada blanca de luz y su corazón se regocijó tomó el halcón azul lo puso en una canasta y se lo dio a Yandy Ridge quien lo llevó rápidamente al lugar donde la princesa el potro vallo y la espada blanca de luz lo aguardaban tan contento estaba el gigante de poseer la espada que había deseado por tantos años que de inmediato la empuñó y comenzó a cortar y partir el aire con ella Gil Mertín dejó por un rato que el gigante siguiera jugando con la espada luego se dio la vuelta y cortó los cinco cuellos de modo que las cinco cabezas rodaron por el suelo después regresó con Yandy Ridge y les dijo encilla el potro con la silla de montar dorada y embrídalo con la rienda de plata cuelga la canasta con el halcón sobre tus hombros y sostén la espada blanca de luz con la parte de atrás contra tu nariz luego monta el potro deja que la princesa monte detrás de ti y cabalga así al palacio de tu padre pero cuida que la parte de atrás de la espada esté siempre contra tu nariz de otra manera cuando tu madrastra te vea te convertirá en un as de leña seca sin embargo si haces lo que te digo será ella quien se convierte en un montón de ramas secas y Andy Rich puso atención a las palabras de Gil Mertín y su madrastra cayó como un montón de ramas secas frente a él le prendió fuego y quedó libre de sus hechizos para siempre después se casó con la princesa quien fue la mejor esposa en todas las islas del oeste de ahí en adelante estuvo a salvo de cualquier daño pues no era dueño del potro vallo que podía dejar atrás un viento y alcanzar el otro del halcón azul para que le trajera piezas de caza para comer y de la espada blanca de luz para atravesar a sus enemigos y Andy Rich sabía que todo esto se lo debía a Gil Mertín el zorro con quien hizo el pacto de que siempre que el hambre lo acosara podía elegir cualquier bestia de entre sus rebaños y que de ahí en adelante ninguna flecha sería lanzada contra él o cualquiera de su raza pero Gil Mertín el zorro se negó a recibir recompensa alguna por la ayuda que le había brindado a Andy Rich solo su amistad así Andy Rich fue próspero en todas las cosas hasta su muerte y así finalizamos con las grandes aventuras de Andy Rich otra vez tenemos a un animal mágico que va guiando a nuestro héroe por diferentes aventuras él le va diciendo el paso a paso de lo que debe hacer para lograr el éxito pero bueno el héroe es un ser humano y se equivoca múltiples veces y aún así esas equivocaciones parecen haber estado planeadas también porque siempre termina consiguiendo una victoria mayor de la esperada espero que les haya gustado conocían esta historia conocen historias escocesas yo no conocía ninguna estas son las primeras que estoy leyendo y la verdad me encantan así que bueno nada los voy a estar esperando dentro de un día por medio es decir no mañana pasado con otra nueva historia de este fantástico libro de cuentos tradicionales esta recopilación fantástica que ha hecho este autor así que no se los pierdan les agradezco como siempre que estén ahí presentes no se olviden de suscribirse y de dejar like a todos estos cuentos fantásticos para que podamos seguir creciendo y contando más historias y que lleguen a más personas los espero adiós que no se olviden y que no se olviden